Hablamos de vacunación porque en las últimas horas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió con el vicepresidente y el director senior de negocios internacionales de la farmacéutica china, Sinovac. Esto para evaluar la posibilidad de que en la ciudad se puedan producir vacunas contra el COVID-19. Leslie, ¿qué tan viable es esto? Pues mire Andrea, muy viable. Y es que una de las principales dificultades que ha atravesado el Plan Nacional de Vacunación precisamente ha sido la imposibilidad de fabricar nuestros propios biológicos. Como usted lo ha dicho, la alcaldesa Claudia López se reunió ayer con representantes de este laboratorio chino de Sinovac. Esta vacuna es una de las más impuestas durante este plan de vacunación aquí en el país. Pues en este momento están negociando cuánto costaría cada vacuna producirla aquí en el país. De hecho, esta semana, representantes de este laboratorio chino con delegados de la Secretaría de Salud están visitando varias instalaciones en Sopó y en Soacha para ver cuál de ellas se ajusta más a sus necesidades de fabricación. Y es que según lo que ha dicho la mandataria distrital, este sería el mejor legado que el COVID-19 le puede dejar a la ciudad. Porque en este momento estamos atravesando por este virus, pero sin duda no va a ser el único. Así que pronto esperamos dar esta noticia de que estamos fabricando nuestras propias vacunas. Retorno a nuestro centro de noticias. Buen día.